La Nereida Tethys Hace muchos, muchísimos años, varios siglos para ser más precisos, la Nereida Tethys decidió casarse con Peleo, uno de los mortales más nobles. Todos los dioses asistieron a la Nereida, todos menos Eris, la diosa de la discorda que no fue invitada. También concurrió a París, un pastor troyano. Eris, herida por no haber recibido invitación, mandó al banquete una reluciente manzana y un sobre en el que indicaba que la misma era para la doncella más bella de la reunión. Como era de suponer, todas las diosas se disputaban la manzana, Hera, Atenea y Afrodita. Eran las candidatas más firmes. ¡Ay, amiga, te quiero mucho! ¡Y se me hagan así de la esposa! ¡Y se me hagan así de la esposa! ¡Ay, claro que sí! bella. Para mí. No es cierto. Es para mí. No, claro que sí. A ver, es para allá. ¿Por qué? No es para mí. Claro que no. Es para mí. No, es para mí. No, es para mí. Eso no va a pasar. Tengo una idea. ¿Qué? Vamos con un terrestre a que nos diga quién es la más bella de nosotras. Obviamente yo. ¿Les parece? Obvio va a decir que yo. No, claro que no. No, claro que no. Cállate. Vamos, pero ya te voy a ganar. Yo. No, quiero que no. A ver, pero ¿con quién vamos? Con... Con... Con este niño. ¿Han escuchado hablar de un chavo llamado Paris? No, es codiciado. Ah, sí, es codiciado. Sí, estás codiciado por todas las chavas. ¿Qué les parece? Que nos digan esto. A ver a cuál de nosotras apuntas no se resisten. Estoyasmó bien. Así no. ¿No entiendes? Que yo seré la más bella. ¡No, no! ¡No, sí, claro que no! Ay, claro que no. ¡Ah, sí, claro que no! Ya, vamos del momento. Vamos con Paris, que se queden allá y allá del medio. ¿Va, vamos con Paris? Ah, vamos. Vamos con Paris. Vamos. Sí. Necesito una mujer más guapa. Pasen, pasen, ¿de qué puedo ayudarlas? Hola, París. ¿Cómo estás? Hola, París. Hola, París. Oye, hola, París. ¿Cómo estás, París? Pues, así, como me mando Dios muy bien. ¿Sí? Sí, lo vemos, sí, lo vemos. Oye, es que necesitamos que nos digas quién es la mujer más bella de nosotras. Sí, perfecto. Sí, obviamente yo, ¿verdad? Sí, no, obvio no. No, obvio no. ¿Y ustedes qué me presento para que yo diga quién de ustedes es la mujer? ¿Cómo? ¿Yo? Yo te ofrezco sabiduría. Ser un hombre muy sábio. Muy sábio. No me convences. Yo te puedo convencer toda la riqueza del mundo. Puedes tener las tierras y el dinero que quieras. Conmigo puedes tener todo. ¿Todo? Todo. ¿Me estás convencido? Yo te ofrezco a la mujer. a la mujer más bella, a la portada más bella. Vas a ser codiciado por todos. Todos se van a envidiar porque va a ser tuya la mujer más hermosa. ¿Qué dices? La mujer más hermosa. ¿Cuál de nosotras? ¿Cuál es la mujer más bella de nosotras? Obviamente yo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Obvio, yo, París. No, yo. Yo, París. 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 Yo lo quería decir. Yo era. Tengo que ser algo peoreto. Yo, Afrodita, soy la más hermosa. ¿Por qué? Yo, Atenea. Soy la mujer más hermosa. ¿Era te va a ser más hermosa o rico? Yo. Yo no soy la sabiduría. Muchas gracias. Quiero que me convence la mujer más bella. Afrodita. Ni modo. Bye, por favor. ¡Helios! París. Voy a ser tuya a la mujer más bella terrestre. A la terrestre más bella. Vas a ser codiciada entre todos. Entre todos los hombres de este planeta. Pero ¿sabes qué? Tienes que ir tú por ella. ¿A dónde tengo que ir a buscar, París? Tienes que ir por ella a Esparta. Ella se llama Elena. Ella está casada con el rey de Esparta. Pero ¿qué crees? Pronto, pronto tu pueblo firmará paz con Esparta. Troya, rápidamente. Pero ¿sabes qué? También tú vas a ser el causante de una gran guerra. Por tu culpa se va a hacer una gran guerra. Por tu culpa va a desaparecer Troya. Pero tú decides, o desaparece tu pueblo, o haces tuya a la mujer más bella de este mundo. Iré por la mujer cuando ya está. Ahí está. Entonces, acepta la invitación para ir a Esparta. Vas por ella. Vas con tu hermano Arturo. Enseguida, ella es una mujer que tú también le vas a encantar. Le vas a agradar demasiado. Y muchas gracias. Con esto yo te pago, diciéndote quién es la mujer. Yo le echaré el corazón de ella para que cuando te vea, se van a enamorar de ti. Hay algo que tú de ella. Vas a ver. Y van a ser muy, muy felices. A pesar de que tu pueblo desaparezca, tú, enseguida, vas a ir a rentar a otro pueblo. Después de que desaparezca Troya. Pero con ella. Y van a ser muy, muy felices. Pero se va a designar muchas tormentas. Tenlo en cuenta. No hay. Así que tus manos están. Si eres, si estás con la mujer más bella o no. ¿Sí? Sí. Quiero estar aquí. Ok. Muchas gracias, País. Con esto yo te pago. Te pago. Sí. Vale. Y todo por esa manzana, eh. Yo soy bonito. Yo no veo nada más hermosa, eh. No. No, yo soy el paseo. No, yo soy el paseo. O sea, aquí soy yo. Claro que no, la paseo. Yo soy el río. O sea, soy muy muy sabia. No, 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 no. No, no, no. Llevas. O sea, te podrás pagar el mejor cirujano. Pero de todas maneras. Ok, la más bella soy. O sea, la más bella soy. No, 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 no. Yo, Sabia. Otra guía. Adiós. Compañera, no se haga de rogar. Si quieren, se le ve la carita. Ya es la más borracha de la saga. Si voy a salir a ver tu cara. Ay, no, ve a ver. Es que en esta yo no. Ve a ver. Un, dos, tres. Amiguita. Está ahí. Vamos a llegar con él. Ay, ajá. Es chiquita y bonita. Es chiquita y bonita. Está solita y bonita. A ver, a ver. O no. Es chiquita y bonita. Es chiquita y bonita. Está solita y bonita. Hola, Paris. Venimos a buscarte. ¿Sabes quién somos nosotras? Es yo. Aquí ya vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Su amor no va a dar bien? Claro que sí. Ahora voy a guardar rencor. Mamá, ¿dónde cuides, por favor? Ya estoy grabando, eh. No, 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 no.